¿Qué pasa Paco? Eh Rafa, ¿qué dices tío? Aquí estoy ¿Qué pasa coño? Estoy más agobiado que el copón, tío ¿Y eso? Eso que mi vida, que está marcado por el número 7, lo tengo clarísimo Fíjate, nací el 7 del 7 del 77 Vivo en el portal 7, la planta 7, la puerta 7, tengo 7 hijos Qué casualidad, ¿no? Sí que es una casualidad Pero es que la casualidad, fíjate, le digo el otro día al coponero, le digo, dame un coponcito para esta noche Y me da el 7.777 ¿Cuál? Joder, dice, 77.000 euros que me tocaron ¿Y te cajas tío? ¿Me quejo? Calla Pero vamos, es que no, vamos a ver, tú sabes que 77.000 euros es una ayudita Pero eso ni quita hipoteca, ni te quita de trabajar ni nada Si es verdad Total, que me dice la parienta, venga que nos vamos con mi madre de vacaciones al pueblo Digo, no, yo me voy a quedar aquí esta semana, que tengo un torneo de furbo 7 con los colegas Y pensando, pensando, digo, mira, yo voy a coger, le voy a sacar todo el dinero Le voy a apostar a los caballos, que ahí apuestas uno y te tocan 4 Hombre, 77.000 euros por cuatro, un dinero Está bien, está bien Total, que saqué todo el dinero del banco Hoy el domingo por la mañana me levanté, me fui para el club hípico Allí con todo mi pasta, me fui para la ventanilla 7 y hago así Pongo allí toda la pasta y digo esto, todo al caballo número 7 ¿Te tocaría un pelotazo? ¿Qué pelotazo? Si llegó el séptimo el hijo puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!